De camino a la línea del frente en Mahmur, al sur de Mosul. Fuera hace 40 grados a la sombra. Dentro del Hammer acorazado, la atmósfera es asfixiante. Cada pocos kilómetros hay un puesto de control. A veces del ejército iraquí, otras de los peshberga kurdos. Los peshberga lograron expulsar de Mahmur al autodenominado Estado Islámico. Hasta esta línea de frente. Los pueblos árabes que están más allá de ella siguen en su mayoría en manos de los yihadistas. El ejército iraquí intenta liberar un pueblo tras otro. El objetivo último es la reconquista de Mosul. Pero el avance es lento, a pesar de la ayuda de los peshberga y del apoyo aéreo estadounidense. Por eso el teniente coronel Adhan Banani y sus peshberga deben estar preparados para todo. Solo nos separan 5 o 6 kilómetros de Estado Islámico. Y en algunas áreas solo hay un kilómetro y medio o dos entre los yihadistas y el ejército iraquí. La mayor parte del tiempo se lo pasan esperando. La milicia terrorista actúa sobre todo por la noche y al amanecer. Y saben exactamente, dice Banani, que el cuartel principal de la misión que los ataca en Mahmur se encuentra tras la línea de combate. En los tres últimos meses hemos tenido cuatro o cinco ataques suicidas con vehículos cargados de explosivos en nuestras posiciones. Por supuesto que nuestro cuartel general está en el punto de mira. Quieren desmoralizar a los soldados con sus ataques. Esta línea del frente tiene un valor estratégico para la milicia de Estado Islámico. Para derrotar a Estado Islámico sobre el terreno, todos aunan esfuerzos en el cuartel general. Los peshberga, el ejército iraquí y Estados Unidos, dice el coronel Mahdi, al tiempo que critica sutilmente la estrategia de las fuerzas armadas iraquíes. Mosul es una gran ciudad. Para reconquistarla hace falta un ejército bien preparado. Si Bagdad y el gobierno regional kurdo se ponen de acuerdo políticamente, los peshberga se implicarían en la operación. Sin nosotros, el ejército iraquí fracasará en Mosul. Los generales iraquíes dicen que necesitarían seis veces más soldados de los que tienen y que deberían intensificarse los ataques aéreos estadounidenses. Pero para los kurds, la ofensiva de Mosul demora. Los generales iraquíes dicen que necesitarían las fuerzas armadas iraquíes. Los generales iraquíes dicen que necesitan la estrategia de las fuerzas armadas iraquíes. Gracias.